Música México a la Pasagonia Había un programa creo que en la Radio Nacional de Venezuela Desde México a la Patagonia Desde el sur del Río Grande Hasta la Tierra del Fuego Qué bonito Hola Pro, ¿cómo está? Bienvenidas, bienvenidos Que todas, todos Hoy continuamos nuestro seminario Virtual Maestros y discípulos Entre el amor y la idolatría Notas antropológicas Hoy tenemos una jornada Bonita Que ha sido preparada Con todo el cariño Del mundo Para que realmente estos encuentros Valgan la pena Fue preparada con Toda la dedicación Con que se prepara Una lección Como la prepara un maestro Que se precie Una conferencia Esta conferencia Va a tener como título La enseñanza Formación Experiencia Espíritu Pero Aquí vamos a hablar De algunas cosas Algunos compromisos Epistemológicos Metódicos Los filosóficos A convocar Todas esas disciplinas A ver si podemos Conformar un discurso Que nos ayude A comprender Más y mejor Enseñanza Pareciera una cosa Una cosa de loco ¿Verdad? Esto de En que nos metimos Ya decíamos En el encuentro pasado Que esto de la enseñanza Estaba de modé Estaba pasado de moda Y que realmente No sé En qué andábamos nosotros Cuando nos pusimos A pensar estas cosas No le hagamos caso A los que así piensan No Vamos para adelante Por acá Estamos viendo Presencias de Colombia De México Por allí también Hay compañeros de Argentina Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bienvenidas Bienvenidos Es un honor Es un placer Encontrarnos Reencontrarnos Aunque sea Por estas vías Ya esta bendita O maldita peste Como yo la llamo Está Para ser Muy optimistas En su fase final Aspiramos Que sea historia Pero que nos deje Un legado Importante Importante Entonces Es nada Tenemos un trabajo Por delante Y con todo el cariño Para llevarlo adelante Para sacarlo adelante Para disfrutarlo Porque de eso se trata Aquí Nosotros Como ustedes saben Queridas y queridos Compañeros Compañeras Aquí lloramos un poco Aquí nos reímos otro poco Aquí hablamos en serio Siempre Eso sí Hablamos en serio A pesar de que nos Reamos A pesar de que La risa Este presente Porque en todo Encuentro De ciencias humanas Al menos Y las artes Dentro de ellas Se trata de reír También La risa Tiene que estar Con nosotros Porque el llanto Está El llanto No se escapa El llanto Está con nosotros El dolor Y el sufrimiento Está con nosotros Invitamos Al arte Invitamos A la fiesta Invitamos Al juego Invitamos A la Hermenéutica Filosófica Que nos va a estar Acompañando Durante toda La jornada Desde una Episteme Desde una Ontología Del sujeto Histórico Del sujeto Histórico Es donde Vamos a hablar Maestras y maestros De estudiantes De discípulas Y de todo Este Conglomerado De cosas Que conforman La escuela Esa institución Fundamental Milenaria Que nosotros Hemos Humildemente Estudiado Hoy Vamos a comenzar Entonces Ya hicimos La presentación De bienvenida Por acá Vemos a la Doctora Arleny Carpio Bienvenida Ay caramba Que placer La doctora La doctora Ponte Y Barreto Está por acá También presente Y nuestra querida Donagy López De México Para el mundo Entonces Hemos Vivo Viendo A distintas Personas Y Vamos a ir Nombrando También Claro De Caracas No podíamos Ser Otra Otra Que Jazmín Jaimes También De esta Caracas Soleada De esta Caracas Que comienza Vamos a comenzar Haciendo una Lectura Dramatizada Vamos a tratar De que nos Quede bien Esa lectura Dramatizada Y Para ello Les voy a Presentar Un Libro Nuestro De relatos Que se llama Tiempo Inerte Y otros Relatos Pero aquí Nuestro Tiempo Este No va a Ser Inerte Este Va a Ser Un Relato Que Vamos a Hacer Vamos a Recordar Nuestros Tiempos Iniciales En Nuestra Vida Intelectual Cuando Hicimos Teatro Cuando Nos formamos En Teatro E Iniciamos Nuestra Vida Intelectual Allá En el Ateneo De Boconó Hace Ya Algunos Años Nos No vamos a Decir Cuántos Pero Hace Ya Algunos Años Iniciamos Nuestra Vida Intelectual Como Actor De la Mano Del Maestro Félix Salazar En Las Tablas Del Ateneo De Boconó Y Luego Nos Presentamos En Otros Escenarios En Valencia En Marcaibo Todas Ciudades De Venezuela Pero También Está Por Acá Yení Senseu Nos Saludamos Con Mucho Cariño Ella Es Quien Nos Coordina El Canal Youtube Este Este Esta Sección Este Encuentro Esta Lección Esta Conferencia Está Siendo Grabada Así Que Mucho Cuidado Queridas Y Queridos Bien Comenzamos Nuestra Lectura Dramatizada Respiramos Profundo E Iniciamos Salmo De Chinchetas La Tabla Dura Irsuta En La Que Apoyaba Sus Rodillas Logró Adormecérselas Al Cabo De Varios Minutos De Estar Agoniada Había Permanecido Allí Mucho Tiempo Quizá Demasiado Y La Piel Se Había Hecho Insensible Del Fondo De Su Pecho Salía Una Mezcla De Súplica Oración O Cántico Apenas Audible Límpiame Límpiame Con Más Fuerza Señor De Mi De 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 Elimina De Mí Ese Pecado Reconozco Si Mi Flaqueza Y Al Frente De Mí Tengo Siempre Ese Pecado Reconozco Si Mi Flaqueza Y Al Frente De Mí Tengo Siempre Ese Pecado He Sucumbido A La Tentación Me He Dejado Tentar He Traído La Maldad A Tus Ojos Padre Mio En Tu Ausencia Que Es Siempre Presencia Infundirás En Mi Cuerpo Otro Gozo Otra Alegría Permíteme Ver Su Rostro Sin Arrojarme De Tu Presencia Yo Construiré El Camino Con Él Si Si Con El Intio Y Nos Redimiremos Desde Nuestras Flaquezas La Luz Expertina Fue Apagándolas Los Vitrales Del Templo Al Compás De Su Sidente Mengua La Opacidad Los Cubrió Y Las Tenues Luces De Los Candelabros Y De Las Escuálidas Bombillas Impedían La Total Penumbre Del Pelo A La Mañana Siguiente La Mujer Del Hábito Talar Apenas Perceptible A Contraluz Retornaría A Su Pueblo Las Andinas Son Buenas Personas Hay Que Dudarlo Querida Hermana Pero Lo Bueno En Ellas Oígame Lo Bueno En Ellas Al Menos Lo Que Más Resalta Es El Justo Si Este Ya lo Dije Aunque No Haya O Aunque Se Haya Oído Feo Ya Está Dicho El Busto Que Quién Era Ese Para Haber Hecho Tal Afirmación Y Encima Haber Llegado Al Menos En Apariencia A Creerla A Tien Puntillas Un Heterosexual Conocido Por Su Nombre De Pilaf Bautismal Salterio Que Se Ufanaba De Ser Un Auténtico Mujeriego Por Aquellos Días De Dios Estaba Dedicado A Hacer Su Tesis Doctoral La Cual Por Cierto No Era Sobre Las Mamas De La Trubillana No 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 Por Dios Sino Sobre La Presencia De Las Mujeres Religiosas En la Literatura Latinoamericana De Finales Del siglo XIX Y Los Primeros Treinta Años Del XX En la Cual Llevaba Varios Años Y Allí Seguía Con Su Ya Incipiente Caldicie Justificando El Parcimonioso Estudio Ante Sus Padres Y Sus Amigos Cercanos Con El Preconcebido Argumento Referido A Lo Delicado Y Raro Al Mimo Tiempo Del Objeto De Estudio Construido Por Él Dicho De Esta Manera Nadie Lo Ponía En Duda Y Muchísimo Menos Sus Propios Padres Naturales De La Guayana Venezolana Que Al Parecer Se Lo Creían Todo Y Quienes Sin Faltar Nunca Cada Fin De Mes Le Enviaban La Respectiva Mesada Su Aparente Preferencia Por Las Andinas Según Llegó A Comentarme No Venía Por El Hecho De Tener Tanto Tiempo En Trujillo Sino Porque Las Mujeres De Las Alturas Habían Llamado La Atención De Ese Muchacho Y También Por Aquello De Los Senos Al Principio Me costó Un poco Acostumbrarme A Semejantes Justos Porque Perdón Al Principio Me costó Un poco Acostumbrarme A Semejantes Justos Porque Tú Sabes Que Los Intelectuales De Este País Casi Siempre Nos Hemos Decantado Por Los Senos Entre Medianos Y Pequeños Lo Que No He Podido Comprender Del Todo Hasta Ahora Es El Por Que Las Frutillanas Por Un Lado Te Muestran En Extremos Recatos Sus Pectorales Encantos Y Por El Otro Si Se Dan Cuenta De Que Te Han Llamado La Atención Te Miran Con Un Entre Sejo Que Espanta La Experiencia La Experiencia Y Solo Ella Te Enseñará Que Algunas Solo Están Disimulando Y Esto Prueba En La Práctica Y Esto Lo Pruebas En La Práctica Del Requiebro Segundo Después Han Cambiado Y Una Sonrisa De Sagrado Abre La Siguiente Escena Solas Solas Muy Solas Hermano Las Monjas Se Sienten Solas Me Pregunto De Repente Y Sin Que Nada Mediara Una Tarde En La Que Estaba De Visita En Mi Casa Materna Ay Claro Que Si Le Respondí Con Tal Rapidez Y Firmeza Que Yo Misma Me Sentí Sorprendida Por La Respuesta Que Le Di Y ¿Cómo Es Eso? No Es Posible Acaso No Están Acompañadas Me Dijo De Dios Él Me Replicó Él Me Replicó Con Esta Nueva Pregunta Cargada De Sarcasmo Y En La Que Daba Rienda Suelta Al Ateísmo Y Escepticismo Furibundo Que Siempre Salía A Reducir Cada Vez Que Hablábamos Eso Es un asunto Sacrado Le Dije Y Con Ese Tema No Te Metas Le Respondí De Manera Agresiva Luego No Pronuncié Palabra Alguna Durante Un Corto Lazo Trataba Trataba De Serenar Mesín Para Poder Continuar Hablando Nos Sentimos Solas Como Cualquier Otro Ser Humano O Hija De Vecino Como Yo Cierto Días Andere Afirmó Con Especial Veemencia Yo Soy Un Dador De Placer El Sexo No Me Pertenece El Sexo Lo Soy Al Terminar Esta Especie De Por Un Segundos Y Como Si Se Hubiera Sentido En Falta Repitió Una Vez Más Su Ya Eterna Letanía Aderezada En Esta Oportunidad Con Su Infaltable Pisca Erótica Muy Pronto Terminaré La Tesis In Veirel Lo Mundo De Todo Es Que Lo Haré Teniendo Un Chinche Por Clavar Y Sin Haber Podido Pintar Completamente De Azul Mi Mapa Erótico Político De Trujillo Perdóneme Perdóneme Hermana Esta Expresión Prozaica Pero Es Que Tengo Que Decirla En Este Momento Lo Especial De Las Andinas Son Los Senos Aunque Déjeme Decirle También Que No Dudo De Que Tengan Otras Cualidades Especiales También Durante La Noche Durante La Noche De Ese Día Ya Acostada En Mi Habitación Recordé Estas Frases Que Al Oírlas Me Sonaron A Una Experiencia Manifestada Con Sinceridad Sin Ningún Dejo De Lujuria Ni Procasidad Sin Embargo No Sé Por Qué Me Dije A Mí Misma Yo En Su Lugar No Hubiera Dicho Senos Sino Pedas Palabra Que Me Parece Más Seductora Pero Como Yo Soy Hija De Un Hogar Conservador Y Austero En El Hablar Y En La Actualidad Pertenezco A Una Congregación Lugar De Mucha Urbanidad Y Buenas Maneras Y También De Corrección Política Sencillamente Tampoco Puedo Expresárselo A Nadie Así Y Mucho Menos A Él Aunque Ganas No Me Allá En Mi Hogar Como Tampoco Aquí En La Congregación Las Mujeres No Teníamos Ni Tenemos Tetas Solo Justo Cuando De Manera Rápida Y Con Cierto Disimulo Se Al No Poder Dejar De Referirse A Esa Parte Amorosa Sensual Y Erótica ¿Por qué No Decir Lo De Nuestro Cuerpo Y Nuestra Feminidad Olvidada Por Muchos Recordada Por Unos Pocos Que Se Atreven Junto A Nos A Traerla A La Vida A Llega Unas Horas Después De Haberse Marchado Salterio De Trujillo El El Casero Se En Efecto Su Fulano Mapa Adherido A La Pared En La Parte Superior De La Cama De La Habitación En La Cual Había Pernotado Todos Aquellos A Llega Allí Estaba Cargado En Efecto De Chinchetas Chinche Decimos En Trujillo Solo Que La Casi Totalidad Eran De Color Amarillo En El Lado Inferior Derecho Del Mapa De Aquel Geógrafo Del Alibido Había Una Leyenda Manuscrita Superpuesta En La Que Se Leía Puntos Azules Éxito Erótico Puntos Rojos Intentos Fallidos Puntos Amarillos Pura Fantasía O Amores Matónicos La Interpretación Es Nuestra Pero No Crea Querida Hermana Muchas De Estas Mujeres Se Sienten Muy Solas Y Necesitan Compañía Por Ese Es Que Un Varón Como Yo Hago Falta En Esta Tierra Ay Si Que Bueno Eres Le Digo Hago Lo Que Puedo Me Contesta Y Nos Morimos De La Risa Bueno Este Es Salterio Verdad Y Y Sus Chinchetas Pura Buya Pura Buya Ya veremos Que Este Cuento Este Regato Mío Salmo De Chinchetas Nos Va a Servir Para Entrar En Materia Bien Bien Queridas Queridos Realmente Quienes Tenemos Algunos Años En Este Oficio Y Que Nos Hemos Dedicado Al Estudio De La Epistemología Y De La Filosofía De Las Ciencias Fíjese Como Hablo De Las Ciencias En Plural ¿Y por qué? Porque Muchas Veces Nosotros Oímos En México En Argentina En Brasil En Colombia Y por Supuesto En Venezuela La Ciencia Y La Ciencia Entonces La Asociamos ¿Con qué? Con Experiencia Pero Experiencia De Experimento Controlado Variables Indicadores Data Estadística Hipótesis Etcétera Etcétera Eso está muy bien Para las ciencias Naturales Y las Tecnologías Sí El Neopositivismo Ha Campeado A sus Anchas Por Estas Disciplinas Pero Ha Saltado Hace Tiempo También Para el Llamado Mundo De las Ciencias Del Espíritu De las Ciencias Humanas Y Miren De verdad Que Esto Realmente Es A veces Muy triste ¿No? Porque Uno lo hace Con mucho Con mucha Pasión Estas Cosas No se Trata De negar Las Ciencias Naturales No se Trata De negar Las Tecnologías Gracias A esas Tecnologías Estamos Haciendo Esta Actividad En Línea No hay Duda Pero El Mundo De la Vida Humana Es Otro Y se Interpreta De otra Manera Se Comprende Busca Comprender Busca Darle Sentido Y ese Sentido Es Escurridizo Porque No es Eterno No es Eterno Dicho sea De paso Donají Cursamos El río Bravo Y en Miami Tenemos A mi Querido Hermano Pablo Valera Quien Está Reportando La Transmisión Desde Desde Ya Desde Nuestra Miami Ya Eso no Pertenece De los Estados Unidos Es Casi De América Latina Si Pablo Valera Está Por Allá También En Los Estados Unidos Y Reportando La Sintonía Desde Miami Un Abrazo Fraterno Bueno Entonces Comprender Interpretar Aplicar El ser humano Es un sujeto Histórico El ser humano Es un sujeto Histórico La escuela Es una institución Histórica El maestro Es un ser Histórico La maestra Es un ser Histórico Recuerden Aquello De Heidegger Ser Y tiempo El ser Ahí El ser En unas Circunstancias Históricas Que nos Constituyen Que nos Definen Que nos Forman Ustedes Los Venezolanos Saben que Este acento Es de Donde Donde Se formó Este acento En Los Andes En Trujillo Yo no Yo no soy Salterio Cualquier Parecido Con personas Vivas O muertas Para nada Coincide Conmigo No, no, no Yo no soy Salterio Humildemente Les digo Yo no soy Ese Ese quedó En el cuento Ese es un personaje De ficción Yo no Ok Pero yo Si soy Trujillano Y la gente De este País Sabe Que esta Forma Este acento Es Trujillano Puedo Darles Un ejemplo Más Palmario De como Se habla En Trujillo Claro Gregorio Que si Dale un ejemplo De ver como Es que hablamos Nosotros Allá En Trujillo Así Hablamos Los Trujillanos Y así Aprendimos A hablar Desde Pequenitos Así Como Aprendiste Vos Gregorio Después Que te fuiste A Caracas Hace No sé Cuántos Años No voy A decir Lo que Porque hace Muchos Es que Aprendiste A hablar Má fino Y tal Así Hablan Los Trujillanos Así Hablo Yo En Trujillo Cuando voy Para Trujillo Pero Me queda Un acento Allí Que no Borro Porque Yo soy Un ser Histórico Yo soy Un ser De unas Circunstancias Esas Me Constituyen Me De entenderme Porque de lo que se trata Es de eso De entendernos De comprendernos Partimos de lo particular De lo singular De la precomprensión Y aquí vamos entrando En materia De la filosofía Hermenéutica La precomprensión La primera fase Del círculo Hermenéutico Heideggeriano Gadameriano Esa precomprensión Es básica Elemental Y luego se va Elevando A una comprensión Superior Que va A lo general A lo general A lo universal Porque las ciencias Humanas Son ciencias Claro Como las ciencias Naturales Solo que Distintas Y no Como dijo Un querido amigo Biólogo Que me dijo Algún día Las ciencias Humanas Alcanzarán El nivel De las ciencias Físicas Naturales Cuando tengan Un miedo Y yo le dije Mira carajo No estoy diciendo Esa barbaridad Nunca vamos a tener Un miedo Nosotros tenemos Otros tipos Y otras tipas Pero no precisamente Un miedo Y no lo necesitamos Querido No confundas Las cosas No confundas Las cosas Para nada Entonces Este es un libro Que les presento Tiene muchos años Pedagogía Pedagogía De la alteridad Es un libro De filosofía De la educación Esta es mi tesis Doctoral En filosofía De la educación En epistemología De las ciencias Humanas La mayor parte De este libro Es epistemología De filosofía De las ciencias Y una segunda parte Está dedicada A la fundamentación Epistemológica De la pedagogía Como ciencia humana Lamentablemente Queridas estudiantes Este libro Está agotado Pero en la biblioteca Nacional Y en la biblioteca De la Universidad Central De Venezuela Estas ediciones De Los estudios De posgrados De la facultad De humanidades Y educación De la UCB Allí lo pueden Encontrar Y Miren Les voy a mostrar Solamente un pedacito De lo que escribí Hace más de 20 años En verdad Y metodó Gadamer Intenta mostrar Como aspecto Medular De la obra La lingüisticidad Como modo básico De la existencia Humanas El lenguaje Es la casa Del ser Es la casa Del ser Somos lenguaje Somos sentido Somos significado Y que será Lo que quiere decir Este pendejo Que es lo que quiere decirme Que es lo que me está Pretendiendo decir Siempre estamos buscando Y es que mi vida No tiene sentido Es que yo no sé Para qué sigo viviendo Somos seres humanos Entonces Y entre los aportes principales O aspectos propuestos Por este autor Está Justamente el énfasis En la historia Y la tradición La historia Pero no la historia Cargada De neopositivismo No la historia Cargada De hechos históricos En Venezuela En estos días Se va a celebrar El bicentenario De una batalla De la batalla De carabobo Realmente Esa historia Es la historia De hechos históricos Esta no tiene nada Que ver con esto Esta es otra cosa Cuando hablamos De ser histórico Hablamos de un ser De carne y hueso Finito Que nace Y muere Somos Decía Heidegger Seres para la muerte Anna Arendt Decía No Venimos al mundo A vivir Somos natalidad Somos comienzo Somos reinicio La educación Es Entonces Comienzo Reinicio Siempre que llegan Nuevos A la escuela Universitaria A la escuela Del bachillerato A la escuela Del liceo Llegan Nuevos Llega Vida Nuestra Universidad Central de Venezuela Para los Del exterior Es la universidad Más antigua Del país Está cumpliendo En este año 300 años Que se dice fácil ¿Verdad? 300 años Se está cumpliendo La universidad Central de Venezuela Algunas escuelas Están solitas Los muchachos Las muchachas Asisten poco Y la escuela universitaria Sin estudiantes Y sin maestros Y sin maestras Es sinónimo ¿De qué? De muerte No de natalidad No de natalidad Sino de mortalidad No de natalidad Como nuevo comienzo Como nuevo reinicio En el sentido De Ana Arendt Sino en la literal Sino en la literal Muerte Bueno entonces Como ven ustedes Hoy vinimos Un poquito más organizados Y tal Y que se yo Y bueno Vamos a comenzar Con el tema De la enseñanza ¿Cuánto ha hablado Este señor De la enseñanza Y la enseñanza Y la enseñanza Y el maestro Maestra ¿Y qué es la enseñanza Por el amor de Dios? ¿Qué nos entiende La enseñanza? En este libro Que la vez pasada Presentamos Editamos en México Junto con el profesor Pablo Flores del Rosario Y un grupo de colegas Mexicanos Mexicanas Y venezolanos Y venezolanas Y nos quedó Un bonito libro De este libro Si hay existencia En México Ustedes se ponen En contacto Con la profesora Don Agil López Y Lo pueden adquirir El arte de enseñar Perspectivas filosóficas Y pedagógicas En un trabajo Que allí presentáramos Definimos El enseñar Como transmitir conocimientos O habilidades Sí De igual modo enseñar Puede referirse a dar Y a recibir A hablar Y a escuchar Es importante Escuchar Es importante Es importante Que el estudiante Aprenda a escuchar Que aprenda de oído Diría María Zambrano El aprendizaje Del oído El soberbio El prepotente No escucha El maestro Que se cree Sabio No escucha El sordo Entonces es importante Hablar Y escuchar De igual modo enseñar Puede referirse a eso ¿Verdad? Y enseñar También Significa Lo recibido Y recreado Por un alguien Cual sea No para repetir Al caletre Como en nuestras escuelas De medicina En todas sus especialidades El famoso caletre Yo recuerdo A mi hermano Israel Cuando estudiaba Medicina veterinaria Y aquellos eran Unos caletres Interminables Dios Día y noche Para poder Aprobar Con los famosos Exámenes De departamento Así estudió Mi querido hermanito Medicina veterinaria En La Universidad Central De Venezuela Entonces Recrear Reinventar Lo recibido Para que Él o ella Haga lo mismo Igual Y distinto A la vez Entonces Esa es la idea De la enseñanza No el caletre No la repetidera No como aquel Estudiante Que me decía Que él Una vez decidió No asistir Nunca más A las clases De fisiología Animal ¿Y por qué? Porque él Se consiguió El cuaderno De los Apuntes De hacía Cin Seis Años Atrás Del mismo Profesor Y era lo mismo Y entonces ¿En qué consistía La cosa? Él no iba a seguir Madrugando Para llegar A la clase A las siete De fisiología Animal Si él tenía El cuaderno De los Apuntes El notebook Decimos ahora El notebook Bueno El cuaderno De los Apuntes Se lo aprendió En efecto Él se lo aprendió El famoso Cuaderno Eran varios No uno Varios Cuadernos Y él Probó Fisiología Animal Sin Asistir Nunca más A clase ¿A qué asistía? A las pruebas De departamento Y un pana Consiguió Una de esas Pruebas De departamento Por supuesto Yo A esa persona No voy a decir Su nombre Pero eso Era muy común Robarse Las pruebas De departamento Para pasar Las materias Filtro Como fisiología Entonces Vamos a Vamos a Ponernos serios De verdad Ahora sí Ahora sí Vamos serios Miren La enseñanza Tiene que ver Con la formación La enseñanza Tiene que ver Con la formación Pero la formación Tiene que ver Con el llegar A ser El que se es Ay Dios mío Píngaro Dos mil años atrás Llegar a ser El que se es ¿Y qué significa esto? Haga mí Matías Que locura Es esta Dios Llegar a ser El que se es Llega a ser El que eres Hijo mío Hija mía Quizás la idea De la potencia Y el acto Nos pueda decir Nos pueda ayudar Pero volvemos Al arte De enseñar Y entonces Allí Encontramos Uy Dios mío Uy ¿Dónde estás? Que no te veo Ah En este libro ¿Será? No También se perdió Ahí Dios mío Bueno La formación Tiene que ver ¿Con qué? Con ese llegar A ser El que eres El proceso De formación Es inacabado Nuestra escuela Nuestra escuela Que condenamos Una y mil veces Enseñó Que cuando uno Llegaba Al aula magna A que le entregaran El título De la Universidad De los Andes O de la Universidad Central de Venezuela La toga Y especialmente El birrete Decíamos la vez pasada Era un corcho Con banda de seguridad Para que nunca Entrara más nada Esa idea De la formación Es fabricación No es formación Las madres Y los padres Tenemos una idea De nuestros niños Ese va a ser igualito Esa va a ser igualita ¿A quién? A mamá A su abuela Es que se me quitan Las ganas De ver A mamá Cuando la veo a ella No No Somos heredad Somos herencia Somos historia Somos hijos E hijas De unas circunstancias Que comprendemos Y transformamos No se les olvide eso Porque la hermenéutica Bien busca Comprender Para transformar Para cambiar Para crear Para innovar Entonces la formación Es un aspecto fundamental Llega a ser el que eres En ningún libro Está escrito Lo que vas a llegar a ser En ningún libro Está escrito Lo que vas a llegar a ser Y solo Esa formación Se cierra ¿Cuándo? Con la muerte Porque somos Proyecto Inconcluso Somos Proyecto Somos Proceso Y entonces En una vida Nos recreamos Nos transformamos Nos formamos Transformándonos Entonces yo les di a ustedes Un ejemplo Como hablaba yo Cuando tenía Once años En Boconó Que había terminado Mi primaria Así hablaba yo Pero usted no es el mismo Aquel Si soy Claro Si soy Porque el ser humano Tiene memoria Tiene identidad Y su identidad Es histórica Sabe de donde viene Y sueña Con saber Hacia donde va Pero cultiva el día Carpe diem Cuan mínimo Crédula postera Cultiva el día El mañana No se sabe Pero ese cultivar el día Tiene que ser Pleno Y de eso Trata la formación Entonces la enseñanza Tiene que ir De la mano De la formación No se trata De vaciar Contenidos En el cerebro Como diría Paulo Freire Desde la educación Bancaria No se trata De eso No Se trata De Leer Comprender 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 Interpretar Salterio El del cuento De Salvo De Chinchetas Era un pobre Pendejo Un machista Si Miren Estamos interpretando Esto forma parte De las ciencias humanas Comprender Interpretar Pero una interpretación Mía No es la interpretación No existe en ciencias humanas Algo como La interpretación No No hay nada Que se Pueda identificar Con eso Porque nosotros Somos Vivencia Erlegnis Das Erlegnis Las Vivencias Y las Vivencias Son En un primer lugar Mías Como yo Las vivo Y luego Como las interpreto Porque yo Pertenezco A una comunidad Evidentemente A un pueblo A una cultura A unas tradiciones Y aquí me voy a detener La vivencia Tiene que ver Con la tradición Aquí estamos trabajando Otro autor Fundamental Dilda Y decimos en español Dilda En alemán Dilda 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 Padre De Gadamer Padre De Heidegger Porque Heidegger Y Gadamer Son filósofos Del siglo XX Dilda Es un filósofo Del siglo XIX Pero con él Se inicia Con otros Un poquito Antes que él Comienza Ese debate Y su obra clásica Es la fundamentación De las ciencias Del espíritu Pero profesor Usted vive Hablando De ciencias Del espíritu Aquí hay estudiantes De epistemología De las ciencias Humanas ¿Qué carrizos El espíritu El espíritu santo No 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 Heidegger O Higa Heidegger O Higa No Va por esta línea No 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 Dilda interpreta esto De otra manera Dilda Interpreta esto De otra manera El espíritu Es espíritu objetivo Porque se trata De ir a las cosas Mismas Yo no me formo De la nada Y eso es lo que Bendito sea Dios Creemos en nuestras Aulas universitarias Y por eso Las pruebas De departamento Porque se cree Que formar Biólogos O formar Médicos O formar Maestros O formar Filósofos Hay moldes Hechos Que no se necesitaron Lo que es Formación Se tiene una idea De la educación Como transmisión Brutal Al caletre Para repetir No para transformar No para interpretar No para cambiar No para crear No para innovar Entonces Somos vivencia Das Erlenis Las vivencias Que en un primer momento Son particulares Pero luego como Las comparto Las narro Las cuento Y ahí está Un ejemplo De esto Profesora Carpio La biografía La autobiografía Para comprender Que yo formo Parte de una comunidad Donde hay elementos Espirituales Morales Religiosos Históricos Culturales Eso es el espíritu Para La ciencia del espíritu El derecho La historia La religión Las religiones Las costumbres Las tradiciones Tradición Tradere Tradere Trasladar Trasladar Entregar el testigo Porque No sabemos Mortales Somos mortales Somos finitos Está claro Somos finitos Y El mundo no desaparece Cuando nosotros morimos No El mundo sigue Y ese testigo Es la tradición Que la entrego Al próximo Corredor Pero no para que La mantenga Congelada A temperatura Bajo cero grados No Para que la reinvente Porque en hermenéutica Filosófica La tradición Se reinterpreta A ver si nos entendemos Un poquito ¿Qué es esta vaina De lo Ay perdón Estoy como salterio No ¿Cómo? Ya la donajita Mosca Con lo de la vaina De los venezolanos Esa expresión Dios Hasta Andrés Beño Nuestro gran filósofo Y lingüista Don Andrés Beño Hablaba de la vaina En el siglo XIX Y en Chile Y en Chile Hay un licor Que se llama La vaina En homenaje Al gran Don Andrés Beño Dame una vainita De esa que tienes allá Un licor Suave de la tarde Que el gran genio De nuestras letras Y gran filósofo Andrés Beño El caraqueño El chileno Sí Pero Primero El caraqueño El venezolano Que no se nos olvide Ese detalle Ya hablaba de vaina ¿Qué es esa vaina? Entonces La tradición Es Tradere Y Transmitere Es Traslado Entrega Y es Interpretación A ver Cómo entendemos Esto de la interpretación La obra de arte No tiene una sola Interpretación Es imposible Cada obra de arte Dice el maestro Han-York Gadamer Dice Él Plantea su juego Se entra en el juego De la obra Ella propone las reglas Y se Entra Diríamos nosotros En el juego De la interpretación Una partitura Es un texto Muerto Si los músicos Buenos No la hacen sonar No la interpretan Una vez más Una vez más Igual Y distinto Distinto Al mismo tiempo Y hay otra cosa Hay otra cosa Que es La aplicación ¿Y cómo es esto? La aplicación Comprensión Interpretación La aplicación Dentro de la formación Pero La aplicación ¿Cómo es esto? Claro Dije yo Que el ser humano Es un ser histórico Es un ser situado Es un ser de circunstancia Y en la circunstancia Están mis padres Está mi barrio Está mi pueblo O está mi campo Está mi ciudad Está mi terruño Está mi patria Me decía un amigo Muy querido Que se llama Andrés Castillo Él estuvo En la En la isla de Hierro Un año Y allá hay muchos Venezolanos De estos que se nos han ido Y que Como el Hierro Es una isla pequeña En las Canarias Entonces Él miraba Y se asomaba A la calle Y veía Que hay un montón De venezolanos Con sus franelas Y sus borras Y el cuadro Y bueno Él los acompañaba Algunas veces ¿No? A interpretar Música venezolana Pero no todo el tiempo Entonces Él se iba Por la otra calle Se iba Por la otra calle Porque decías Ay Dios Ya está bueno De interpretar Música venezolana Hacían sonar A Gualberto Ibarret Por ejemplo Con las canciones hermosas De Luis Mariano Rivera Y así Algún Pajarillo Alguna tonada De ordeño Del gran Simón Díaz ¿Y por qué? Porque somos Seres situados Somos seres De la circunstancia Independientemente Que estemos lejos Estamos Llevamos eso ¿Y dónde? Recordándolo Aquí en el corazón Como decían Los jaztecas En su educación Cerebro Y corazón Porque recortamos Porque recortamos Porque sentimos Nostalgia Porque sentimos Añoranza Porque somos Seres situados Y por eso Interpretamos Y por eso Cuando dirige Este gran Universal Director de orquesta Venezolano ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Dudamel Dudamel Cuando dirige Dudamel Una obra clásica También hay elementos De fiesta Especialmente Con nuestras orquestas Juveniles e infantiles ¿Por qué? Porque Dudamel Es del trópico Es caribeño Es venezolano Y esa interpretación De ese gran director Se ve influida Por la aplicación Es decir Desde dónde está situado Bueno Yo traje aquí Algunas chuletas Que dicen Cosas mucho más serias De las que yo he dicho Y entonces vamos a pasar Ahora ya estamos En la segunda parte De nuestro Encuentro de hoy Es la enseñanza Entonces es formación Es vivencia Es comprensión Es interpretación Es aplicación Pero la enseñanza Es diálogo Es buscar Es buscar El acuerdo Es buscar El acuerdo Con el otro Con la otra Con el estudiante Con la estudiante Sobre el asunto Que se discute Que se difiere Que se busca La coincidencia Ese diálogo Ese diálogo Hermenéutico Debe constituir La enseñanza No que es la voz Del maestro La única Que resuene En el espacio Aúnico No No Eso no tiene sentido ¿Verdad? Entonces La enseñanza Desde la perspectiva De la ciencia Del espíritu Y concretamente Desde la hermenéutica Filosófica Es Dialógica Dialógica Es Escucha Atenta Al otro ¿Por qué? Dice Galamén Porque el otro Puede tener La razón Y cuando termino Del encuentro Con el encuentro Con él Con ella ¿Qué resultado? ¿Cómo? Transformado Cambiado Soy otro Siendo el mismo Soy otro Y porque soy el mismo Me doy cuenta Que soy otro Y entonces La idea De la enseñanza No es Transmisión Cochina Caletrera No Eso no es Enseñanza Para nosotros Es diálogo Es consenso Dicenso Y consenso Es debate Pero no Debatir Por debatir Y perdónenme La expresión Venezolana Pendejadas Sino Sobre asuntos Serios Porque la hermenéutica Filosófica Se ocupa De las cosas Mismas Va Como el gran desafío De la fenomenología Ir a las cosas Mismas Y buscar el acuerdo Entonces Fíjense Esto que Voy a leer Rápidamente En la enseñanza O la enseñanza Se trata Se trata De elevar Mediante El comprender Superior Que va De lo singular Comprensión Prereflexiva A la comprensión Del todo De las partes Al todo Porque la comprensión Superior 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 En el círculo Hermenéutico Se eleva Hacia niveles Superiores De interpretación No se queda En la mera opinión De una De una Precomprensión No El tipo Que todo Lo sabe La tipa Que todo Lo sabe No aprende Simplemente No aprende Porque ya Lo sabe Porque cree Que todo Lo sabe No No Debe ir Al acontecimiento Aúlico Al acontecimiento De la clase Al acontecimiento Del encuentro Con el otro Con el estudiante Con la estudiante Abierto A ser Transformado Por ese otro Está claro Y alcanzar Un conocimiento Superior Una comprensión Superior Un darse cuenta ¿Para qué crees Gregorio Valera Además de darle Publicidad A su libro ¿Verdad? Bien Yo humildemente Tengo también Derecho de publicidad Esto me costó Bastante ¿No? Esto ha sido Un trabajo Fuerte Aunque ustedes No lo crean Muchas horas De estudio Para escribir Un libro De relato Como este Y por qué Y por qué Y por qué no Le voy a dar Una cuñita ¿Verdad? Bueno De este libro También Tenemos Tiempo Inerte Y otros Relatos De quien Les habla En el salmo De chinchetas Todos Todos Estaban pensando Cualquier cosa De salterio Y todos No No se nos había ocurrido Que él era Un machista Pendejo O un Pendejo Machista Que se la echaba Como hay muchos En Trujillo Dicho sea de paso Desde mi niñez Muchos machistas De este tipo Como salterio Donde hablaban De no sé cuántas Mujeres Que se habían Acostado con ellos Y era mentira Muchas veces Nosotros no tenemos Riqueza Pero tenemos Dignidad Nosotros no hablamos Así Nosotros no pensamos Así de esa manera Yo no pienso Así de esa manera Ni nunca en mi vida He actuado de esa manera Pero como eso Lo vi yo Muchas veces En mi terruño Trujillano Pues es un homenaje También de algún modo A estos Pendejos Machistas Y ahí está Una interpretación Que hago de mi relato Que no es la única Que no es la única Porque ahí está Lo religioso La castidad Ese relato Está dedicado A una hermana Que yo respeto mucho Que yo sí Yo me le atreví A preguntarle Mi hermana ¿Qué opina usted De la castidad? Del voto de castidad Y ella me dijo Yo no cumplo ese voto Si es lo que te interesa No, no No es que me interesa Particularmente Pero Yo tenía curiosidad Hermana Si ustedes Lo cumplían Más nada Yo no Es lo que te puedo decir Hasta ahí Gregorio Hasta ahí Bien Ya estoy hablando Yo no tomo En la enseñanza El sujeto del saber Es una misma cosa Con su objeto El sujeto que comprende Puede comprender al otro Porque el nexo vivencial Está Al que está sometido Es el mismo Son las mismas leyes estructurales Del suyo propio La enseñanza Es el comprender Hermenéutico Es el mismo Una vivencia Que se inserta En el curso histórico De la vida Pero Vayamos a lo del espíritu Hemos hablado De la formación Hemos hablado De la vivencia Hablemos del espíritu Y que es eso Del espíritu Por el amor de Dios No les invito A un café Trujillano Porque Yo no tomo café Me hace mal Me crie bajo una mata De café Allá en Bocono Y lo que tomo Es guayoyo Allá en México Se dice ¿Cómo don Agilópez? Americano Un americano Yo lo que tomo Es un guayoyito En la mañana A la tarde No puedo tomar Me hace mal Entonces Esto es agua No crea Jurisarrubio Que es Miche Esto no es Miche No Porque si no Estuviera hablando Más de la cuenta Ok Entonces En la enseñanza Decíamos que El espíritu Es la actividad Es producto De la actividad humana Lo histórico Lo religioso El derecho Las leyes Las costumbres Todo eso Conforma El espíritu objetivo El espíritu De una época Si hablamos De ciencias Del espíritu Entonces hablamos De ciencias Que estudian Estas cosas No es la elevación Esta ¿Verdad? De la que nos habla La que Alcanzar El espíritu El espíritu Absoluto No 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 estamos Prefis En la enseñanza El espíritu Tiene que ver Con el resultado De la actividad De la actividad Del ser humano Como ser Histórico El espíritu Es fruto Del modo Como El presente El pasado Y el futuro Se articulan Dentro de un Curso vital El espíritu El espíritu Se equipara Aquí Con el Con el espíritu Objetivo Lo dijimos El espíritu Es un ser Histórico Y consiste En un cúmulo De manifestaciones Expresiones Recuerdos Del mundo De la vida Humana Entonces La enseñanza En tanto Experiencia Es vivencia En la enseñanza El espíritu No es Knows Puramente Intelecto Si no Pide Resultante De la acción Histórica En tanto Que ser Que piensa Siente Y quiere Entonces Decíamos La enseñanza Es comunicación La enseñanza Es Dialógica Es Acontecimiento Relacional Que tiene Por objeto La comprensión De aquello Sobre lo que Se conversa Y de aquello Y de aquel Con quien Se quiere Conversar Diálogo Significa Salir De sí Mismo Pensar Con el otro Y volver Sobre sí Mismo Como otro Vamos a ver Cómo se traduce Esta Calimatías ¿Verdad? Salir de sí mismo Del ensimismamiento Hacia el otro Salir de ese Ensimismamiento Al encuentro Con el otro Con quien se conversa Con quien se dialoga Y regresar A sí mismo Como otro Cambiado Transformado Por eso El ser humano Debe estar abierto Al cambio Al cambio auténtico Con fundamento No hay una sola Interpretación De ninguna De las obras De audio El teatro Tiene triple Interpretación El que Realiza El dramaturgo El que escribe La obra El director Que la pone En escena Junto con los Actores y actrices Y quien más Interpreta en el teatro El público No hay cuadro Que valga Como obra de arte Si no tiene Quien lo mire Una pintura Puede pasar Años Siglos Como las obras De fangó Que se mantuvieron Durante décadas Cubiertas Por Pintura Volvieron a la vida Cuando Hubo alguien Que las mirara Que las interpretara Que las tradujera Entonces Y con esto Vamos finalizando Queridas Y queridos Hay una palabra Que De Gran peso Hemos dicho Una Tradición Hay otra Prejuicio Precomprensión Es otra Y hay otra Que es Traducción Traducir Traducir No se trata De aquellos Ejercicios De traducción Que hacíamos En el bachillerato Que era una suerte De ejercicios Literales Y aquello Nunca tenía Sentido Para uno Traducir Es volver A hacer hablar Igual Y diferente No es lo mismo La obra original Que la obra traducida Pero La obra Literaria La obra Filosófica La obra Artística La obra Histórica Vuelve a hablar Al traducirse Una Otra vez Otra vez A menos Que el documento Histórico Se vea De acuerdo De acuerdo Con el Neopositivismo Como un hecho Y entonces Se apegan A una idea De la traducción Como única Como lo incuestionable No Las ciencias Humanas Morirían Morirían Y allí Metemos En la idea De la traducción Al clásico Hace poco Un estudiante Me pidió Que La sacara De dudas Porque Me preguntó Cuántos años De vigencia Tiene que tener Una bibliografía De una tesis Por el amor De Dios Al menos En ciencias Humanas Eso no tiene Sentido Porque las obras De Aristóteles Tienen más De dos mil años ¿Cómo entender Esto? Las obras De Agustín De Hipona O San Agustín ¿Cuántos años? Más de mil Quinientos años Y son obras clásicas Que una Y otra Y otra vez Vuelven a hablar Vuelven a hacernos Hablar La escuela Entonces La enseñanza Está Imbuida En la historicidad En la Linguisticidad Historia Y lenguaje La enseñanza Vista Desde la Hermenéutica Filosófica Es Está Imbuida También En el Horizonte De la Interpretación En la Aplicación Porque Toda Enseñanza Es Situada Toda Enseñanza Es Situada Para Gente De Carne Y Hueso Saludamos A la Profesora Mariela Moreno De la Provincia De Entre Ríos Argentina Le damos La Bienvenida Hola Gregorio El núcleo El núcleo De la Enseñanza Entonces Es El lenguaje La Medida De Todos La Enseñanza Busca Entonces La Fusión De Horizontes Esto Es Un Concepto De la Llamada Historia Efectual De Gadamer La Historia Efectual Es Aquella Que Nos Toca Nos Trastoca Nos Tumba La Historia Efectual Es Yo les Decía Que Yo había Nacido Como dirían En Argentina En una Provincia Venezolana Aquí hablamos De Estado Igual Que En México En un Estado De los Andes Venezolanos Llamado Trujillo Y Eso Forma Parte De una Historia Efectual Que Me Ha Tocado Que Me Toca Que Me Trastoca Que Me Tumba Que Me Levanta Esa Historia Efectual Somos Historia Efectual Somos Interpretación Somos Aplicación Somos Seres Históricos Somos Ser Y Tiempo Somos Seres Ahí Somos Seres Arrojados Yo Diríamos Entonces Que Yo Soy Un Ser Arrojado Que Fui Arrojado En Una Geografía Andina De Los Andes Venezolanos Y Eso Me Constituyó Progresivamente En El Espíritu Objetivo De Mis Padres De Mis Antipasados De La Tradición Donde Yo Provengo Pero Yo No Soy Una Copia Al Carbón De Esa Tradición No Yo Yo He Reinterpretado Estamos Claros En Esto Yo La He Vuelto A Hacer Hablar Una Y Otra Vez Humildemente En Mis Relatos Por Ejemplo Humildemente En Mis Novelas Las Vuelvo A Hacer Sonar Las Vuelvo Hacer Hablar Igual Y Distinto A La Vez Entonces La Historia Efectual Es Un Concepto Fundamental De La Filosofía Hermenéutica Como Es La Tradición Como Es El Prejuicio Como Es La Precomprensión Como Es La Comprensión Buscamos Comprendernos Busco Comprenderme Voy Voy Me Salgo De Mí Me Encuentro Con Los Otros Con Las Otras Dialogo Discuto Estudio Y Regreso A Mí Igual Y Distinto A La Vez Pues Si Este Gochito De Trujillo Pues Nuestro El Mismo Que Salió Hace Muchos Años Cuando Era Un Niño De Dieciséis Diecisiete Años De Su Pueblo No Es El Mismo No 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 Ha A Hablar Este Gochito Ha A Hablar De Otra Forma Seguramente Peor Que Como Cuando Hablaba Ya Seguramente Peor Pero Habla De Otra Forma Ha Aprendido Ha Estudiado Si Decían En Mi Pueblo Es Que Que Ese Carrizo Ese Carajo Decían Ese Carrizo La Universidad Pasó Por Él Pero Él No Pasó Por La Universidad Ese Es Un Burro Enzapatado Ese Doctor No Sabe Nada No Lo Consulte A Los Médicos Que Eran Muy Pretenciosos En Aquella Época Especialmente Los Abogados Y Abogadas Pretenciosos Abogadas No Había Ojo No Habían Abogadas Habían Abogados Las Mujeres Pocas En El Boconó De Aquel Entonces Hoy Día Hay Muchas Y Muy Buenas Abogadas Está Claro Esto La Enseñanza Entonces Para Que Concluyamos Concluyamos Es Dialógica Es Histórica Porque Es Situada La Enseñanza Busca La Comprensión El Acuerdo El Entendimiento El Consenso Si Yo No Buscara Eso En Este Acto Pedagógico Que Estamos Desarrollando Yo No Hiciera Uso De Estas Cosas De Un Relato De Ficción Para Introducir La Idea De La Comprensión La Idea Del Arte Como Aquel Que Constantemente Está Siendo Interpretado Porque El Arte Y Las Ciencias Humanas Son Inagotables Inagotables Porque Cada Vez Más Van Ampliando Las Interpretaciones Y Que Es El Maestro En El Aula Enseña Que Enseña A Escuchar Y Esto Es Muy Importante Enseña A Escuchar Enseña A Parar El Oído A Tender A A Aprender De Oído Hay Que Estarse Callado Yo Me Estuve Callado Cuando Inicie Mi Mi Vida Intelectual En El Teatro Estuve Callado Como Tres Años Y Porque Estuvo Callado Tanto Tiempo Porque No Sabía Hablar Así Es No Sabía Hablar Hablaba Muy Mal Y Estaba Estudiando Leyendo Y Aprendiendo Dicción Aprendiendo A Caracterizar Personajes Gestos Y Eso Paquete Ha Servido Gregorio Nada Más Y Nada Menos Para Mi Formación Intelectual Y Mi Vida Como Maestro Universitario Ustedes Lo Saben Siempre Mis Clases Son De Así De Esta Manera Porque Yo Vengo Del Mundo Del Teatro Si Y Aprendí A Hablar Y El Gochito Aprendió Hablar Y Todavía Está Aprendiendo Hablar Está Aprendiendo A decir Las Cosas De Otra Manera A Interpretarlas Comprender Interpretar Aplicar Desde Los Lugares Situados La Escuela Es Un Lugar Situado En Una Circunstancia Histórica Cultural La Escuela Es Un Lugar Situado En Las Circunstancias Históricas Quienes Asisten A Ellas Son Sujetos Históricos Son Sujetos De Carne Y Hueso Que Traen En Sus Alforjas En Sus Morales En Sus Mochilas Dicen En México Un Mundo Y Lo Comparten Y El Maestro Tiene Que Propiciar Ese Compartir ese diálogo que somos gracias muchas gracias por escucharme hemos concluido bueno, 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 bueno quieren intervenir quieren por supuesto, quieren decir cosas ya saben muestran la manita y con mucho gusto me callo, Gregorio Valera también sabe callarse gracias a mí, gracias a usted ah, ya voy a saludarla ajá, la profesora Sebastián Aponte está la profesora Rosa Rapa que acaba de graduarse de doctora está la doctorísima Norgira Romero nuestra directora de estudios avanzados en fin vamos a escuchar entonces a la profesora Ponte I. Barreto adelante Gregorio te salva porque claro como tú eres locutor estás de perla pues con esto de de un seminario online que lo manejas muy bien estoy bueno de verdad sorprendida de las artes que está sacando enseñando a través en línea estas cosas que las había oído en otros momentos que me traen lindos recuerdos de la línea son cosas que uno no se cansa de escucharlas y de volverlas a interpretar de tomar cosas que antes no tomaba o de tener agregarle una cosa más a lo que sería para nosotros la enseñanza esta vuelta a digamos a compartir con los estudiantes que uno siente que es realmente lo que le gusta yo le comentaba esta mañana a mi esposo que que eso es lo que a mí me gusta o sea que yo me di cuenta que que yo estoy hablando con los con las personas y estoy enseñándolos o lo que yo creo que estoy enseñando porque a veces uno cree uno tiene que creer Gregorio que está enseñando y y esa creencia te hace hacer te hace un poco lo que tú dices de aplicar te hace hacer de una manera entonces ese creer que uno está enseñando es para mí espiritual más espiritual de no del espíritu ese objetivo que tú hablabas sino del espiritual el otro porque es una relación de amor una relación de amor hacia el estudiante que uno quiere que aprenda uno quiere que que haga un trayecto de formación y que llegue a algo y así ellos siempre se olvidan de uno los estudiantes pasa el tiempo y ya ni siquiera se acuerdan de uno no como como yo que me acuerdo de ti sino que ya bueno pero sin embargo uno los sigue amando y los sigue queriendo cuando los ve florecer en otros países o que uno oye que hicieron tal cosa o que hicieron una publicación entonces yo siento que esa enseñanza yo le agregaría pues el creer que enseño y que es una relación de amor de amor donde el espíritu de la persona se va siempre hay algo que se va con esa persona que uno no puede uno sueña con esa persona uno o sueña con ese maestro yo he soñado muchas veces contigo Gregorio que estoy hablando que estoy conversando entonces eso es lindo pensar que una relación de enseñanza lleva todo esas cosas eso es lo que quería decir muy bien excelente y bueno y la profesora Donaghi no tiene nada que decirnos en esta ocasión y después adelante adelante justo estaba pensando en esta parte de de los seres históricos de cómo nuestra propia historia nos marca para ser docentes y en México el 15 de mayo se celebró el día del maestro y en esa celebración escribía yo en el Facebook agradeciendo a todos aquellos profesores que de alguna manera habían influido en mi propia historia para ser la maestra que soy ahora obviamente pensando en ti y en otros muchos más y en esta parte de la hermenéutica en lo que tú dijiste de esta busca para transformar me gusta mucho pensarlo en el en el punto de buscar desde la investigación para transformar el contexto próximo que tenemos y eso es algo que todo docente debería tener muy cerca y tatuado en el corazón para que transforme ese espacio en el que está tanto del amor como lo dice la doctora Sebastiana y también desde esta parte teórica de hacer la teoría para poder transformar ese contexto Gregorio como siempre me deja sorprendida enamorada de las palabras que dices y con muchísimas más ganas de seguir adelante en esto gracias gracias Mariela Moreno de la provincia de Entre Ríos Argentina adelante buenas tardes no sé si se escucha bien ahí si, si, si bien adelante en realidad yo quiero escucharlos a ustedes porque me gusta el tono de voz y me gusta la sonoridad de los hermanos latinoamericanos y me gusta escuchar Gregorio y claro seguramente los estudiantes no se levantan de tu clase por la tonalidad y lo gestual y la posición del cuerpo que vos tomás no solamente en lo que transmitís y bueno me parece que eso es muy importante así que gracias Gregorio por otro lado también pensaba en lo que dijo la profesora Sebastiana en relación a la educación y el amor y la que también lo lo acaba de subrayar Don Agil ¿está bien dicho así Don Agil? esas relaciones amorosas que Pablo Freire nos invita esa amorosidad y bueno pensaba en Pablo Freire porque como él también viene de la pedagogía y la liberación y también viene en las lecturas de Freire sabemos que es una perspectiva marxista pero también desde la pedagogía y la liberación o de la teología de la liberación para subrayar mejor y también de nuestros los colegas filósofos existencialistas como Gabriel Marcel y lo que implica para él dar y yo estuve atenta Gregorio a tus palabras y pensé también en esa pedagogía de la liberación propuesta por el pensamiento de Pablo Freire y cómo se puede pensar y vos lo remarcaste ese vínculo pedagógico de manera distinta para revisar diríamos las prácticas educativas y ese enseñar y aprender que vos nos estás proponiendo desde la pedagogía de la liberación ese vínculo pedagógico que se comprende como un vínculo en tanto práctica para la libertad o práctica de la libertad como lo inuncia la educación como práctica de libertad como dice Freire que sobre todo ante todo una situación verdaderamente noxológica ese acto cognoscente que tiene que ver no solamente una situación verdaderamente noxológica sino que es ese acto de comunicarse que vos lo remarcaste a otros sujetos igualmente cognoscente eso que vos marcás ese carácter noxológico de la educación ligado a la forma dialógica que vos subrayás todo el tiempo y entonces volver a pensar qué significa esa relación dialógica porque qué significa dialogar con ese otro subrayaste la escucha no sé si todos los profesores escuchamos a los estudiantes en sus preguntas para poder dialogar sobre las situaciones existenciales o las situaciones límites que nos trae Paulo Freire o decir un ser situado que es muy interesante para pensar en los sujetos reales de carne y hueso y cómo él propone ese diálogo problematizador que vos también traes aquí para también reducir esa distancia entre el educador y el educando porque a veces cuando hemos leído mal a Paulo Freire y él lo aclara ese otro trae de su propia cultura lo que sabe pero el maestro también trae algo nuevo esa negociación de culturas que tanto se subraya y los subrayas vos también siempre en cada oportunidad que lo traes me parece que también es desafiar a los educandos a pensar que creo que lo estás trayendo todo el tiempo a problematizar y a no memorizar o a disertar como si fuera algo cerrado o acabado a problematizar esa realidad vos hablaste de los sujetos situados por eso te agradezco por lo que traes vos los decís vos los decís mejor que yo porque lo decís con esa tonalidad y con ese movimiento en el cuerpo que invita diríamos a escuchar y también a seguir buscando a buscar los textos a seguir leyendo a poder pensar con otros así que te agradezco y le agradezco a todos mis hermanos latinoamericanos excelente Mariela muchísimas gracias además una comentarios muy acertados igual que la compañera Chana Ponte y Barreto y la profesora Donahí López vamos a darle la palabra al profesor Carlos Campos adelante Carlos sí buenas tardes sorprendido fascinado de verdad profesor Gregorio profesora Sebastiana profesora Mariela la riqueza verbal la fluidez la facilidad con que usted profesor Gregorio nos ha traído en el tiempo ese recorrido ese paseo desde el pueblito de Bocono Estado Trujillo como usted dice a nuestros tiempos es una búsqueda constante la formación es eso interactuar con todos con todos y para todos dialogar encontrarnos entre nosotros mismos para que en esta actualidad a nivel mundial estamos viviendo aún con este bendito diferente de la palabra que usted dijo virus nos ha enseñado nos ha enseñado y tenemos que seguir esa búsqueda de reconocer a nosotros mismos alimentar el espíritu sobre todo porque si no nos reconocemos nosotros no podemos reconocer a nuestros semejantes así tengamos diferencias y lo más importante trabajar para qué para todos para todos porque así estemos separados geográficamente felicito a las profesoras que están fuera de nuestro país de Venezuela y a todos nuestros compañeros pero es eso porque tenemos que dejar una huella como usted lo dijo las obras la tesis cuando le preguntaron a usted a una de las personas presentes en este conversatorio al decir que si cuánta validez tenía una tesis no tenemos que dejar huellas y nada más que usted con esa expresión tan tan fabulosa como la expresó de dejar una huella de dejar una huella del conocimiento porque es una búsqueda constante de tal manera que lo felicito profesor es mi primer día de la conferencia con su persona y con este panel de verdad excelente mi admiración y mi respeto para todos desde Caracas Venezuela muchísimas gracias bien yo voy a decir unas palabritas y cerramos nuestro encuentro de hoy bueno esto es un esto viene de México yo creo que es una corbata cualquiera no 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 todo menos estoy estrenando así que por doble motivo Gregorio porque Gregorio sí adelante quien iba a pensar que tú vas a terminar siendo un youtuber ¿quién iba a pensar eso? por favor por favor porque era de YouTube en su corbata bueno 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 vamos a preguntarle a don Ají ¿cómo es que se llama esto don Ají que mi hermano Pablo Flore la usa mucho? un fango un fango no no se llama un fango ¿cómo? un fango gasné eso me puse mi gasné para entre para estrenármelo hoy porque recuerden que el maestro tiene que estar bien presentado en la medida de sus posibilidades así que mi gasné me lo estrené hoy esto es mexicano y lo llevo con mucho orgullo bueno queridas queridos y así llegamos a nuestra segunda sesión de nuestro seminario dentro de 15 días volveremos con un un nuevo tema nuevo dentro de la temática nos nos corresponde el llamado maestro externo y maestro interior allí vamos a volver a hacer hablar a un gran filósofo y teólogo llamado Agustín de Hipona o San Agustín y también vamos a intercalar con una filósofa española malagueña llamado el método de la razón poética y el aprender de oído así que esto va a estar buenísimo bueno vamos a tratar de estar a la altura vamos bien estamos saliendo por con nuestro canal youtube y eso nos llena de mucha alegría porque estamos compartiendo con otra gente de américa latina de españa seguramente de norteamérica hay muchos latinoamericanos en norteamérica hermanos hermanas nuestras así como norteamericanos norteamericanas yo no tengo ese tipo de de prurítulos tengo un hermano allá que se llama Jason Bosnia de una universidad del norte de los Estados Unidos a quien adoro como un hermano y me siento muy orgulloso de eso así que de toda la América y eso humildemente lo hacemos gracias hasta la próxima gracias un abrazo grande gracias gracias hasta luego hasta luego gracias hermosa la clase gracias 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 muy emocionante gracias un abrazo estoy en Argentina estamos emocionados de oír a Gregorio de acá te amo Gregorio yo estoy bendida soy María Andara de Venezuela Universidad Nacional de Experimental Simón Rodríguez acá presente pero en este momento en la distancia feliz feliz de compartir este misterio gracias